A continuación, tenemos a Jorge González, él es ingeniero de soporte en VINEX y la charla que nos vas a dar es sobre control de calidad en inventario GS1-128. Bueno, buenas tardes, soy Jorge González, como dijo la compañera, soy nuevo, soy nuevo se puede decir, la primera vez que vengo a las jornadas de Odu y nada, es un placer, lo primero, ¿vale? Bueno, como voy a empezar a hablar de una aplicación que ya la pudimos, bueno, primero, que no nos comenté, llevo seis años de experiencia ya en VINEX, ¿vale? Y bueno, he aprendido un montón de cosas y algo que me gusta de Odu, que siempre lo digo, es que por muchos años que lleves, cada día aprendo algo nuevo o descubro algo nuevo o, bueno, eso es lo que tiene Odu y me encanta, eso la verdad que me gusta mucho. Entonces, voy a hablar de una aplicación que ya tuvieron mis compañeros el año pasado en Logroño, tuvieron la oportunidad de presentar y básicamente es una aplicación que hemos desarrollado para el control total del flujo de stock que puede tener una empresa a nivel, bueno, el control de stock, ¿no? Y la hemos adaptado a nivel móvil, donde la gente que trabaja en un almacén puedan controlar esos picking, esas entradas, esas salidas, esas transferencias internas, desechar productos, porque si, bueno, como ya saben, Odu, si vas a desechar un producto desde el frontend, solo te deja desechar un producto uno por uno. Y bueno, eso es una solicitud que tenían los clientes y lo hemos adaptado de esa manera. Hemos ayudado al usuario, ¿vale? A que puedan trabajar directamente si están en un almacén metidos, encerrados a lo mejor todo el día, que no están yendo a un ordenador, sino directamente a una aplicación móvil y con una PDA adaptada, pueden trabajar de manera más rápida, ¿vale? También hemos añadido la parte de control de calidad, porque solicitaban tener un ISO de calidad y nos pedían que si podían saber el estado, si la mercancía entraba en buen estado, si entraba rota o cualquier motivo. Y también hemos añadido la parte de los lotes, que el año pasado no lo obteníamos y a la vez hay un control de calidad en el lote, ¿no? Que si vamos a meter un lote que está caducado, el sistema nos avisará, igual si lo vamos a vender, ¿no? Si vamos a vender, el sistema me está diciendo, mira, estás vendiendo un lote, es verdad que no os permite hacerlo, pero bueno, en ciertas ocasiones los clientes necesitaban, te da un aviso, ¿vale? Entonces, las principales características, bueno, son, como acabo de comentar, la validación y la entrada y la salida de stock, ajustes de inventario, el control de desechos, generación de compras directamente, lectura del GS1, que eso es importantísimo, para los que no sepan, el GS1 es un código de barras donde viene toda la información del producto en el propio código, ¿vale? Puede venir la fecha, la fecha caducida, el número de lote, el producto al que estamos viendo y eso un montón, son un montón de ítems que se pueden configurar y, bueno, que sepan que no puedo traer aquí una tabla y ponerme a leer, pero bueno, si leemos directamente con la aplicación, con un addon, que es un addon directamente que se instalan en Odoo, no, ahora lo vamos a ver y... La aplicación es esta, la hemos llamado... ¡Ay, no se está viendo! La aplicación es esta, ¿vale? Si fijan básicamente para entrar es como entrando Odoo, abrimos el menú comiten, ¿vale? Básicamente, el padre, lo abrimos, logística inventario. Entonces, lo que hemos hecho en las empresas que hemos tenido es que le hemos dado un usuario a esos empleados que trabajan en armacén y directamente hemos configurado para que lo primero que se le inicie es esto, porque los trabajadores solo necesitan validar, sacar el barán y solo necesitan trabajar con esta aplicación, que eso es lo bueno que tiene, ¿vale? Entonces, sí... Ahí se va. Vale. Entonces, aquí tenemos todo lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, vamos a ir punto por punto en la primera operación de albaranes. Aquí es donde vamos a tener todas las sesiones, la transferencia internas y las entregas de todos los albarán, de todos los almacenes que podemos tener. Aquí hay dos. Básicamente, hemos configurado uno, pero bueno, no los distingue. Y bueno, si vamos a las recesiones, básicamente, aquí nos va a salir un listado de todos los ping que tenemos en preparado y en espera, ¿vale? En este caso, si voy a cualquiera, puedo ver, ya directamente se me abre el albarán. Si yo voy desde fuera, es la misma información, porque, básicamente, estamos conectándolo. Y aquí, directamente, tenemos el producto, ¿vale? El producto, que en este caso yo le configuré que es producto de lote para poder distinguirlo. Si yo... Me está diciendo que tengo uno que hacer, ¿vale? Yo, si pincho en él, aquí ya me va a decir, mira, ¿qué lote quieres poner? La cantidad que quieres hacer, que vas a introducir. Por hacer es la cantidad que está predefinida. Y aquí ya me está diciendo el control de calidad. Yo, aquí, directamente, con la PDA, si ya escaneo, me pondrá el número, si lo encuentra, el producto, pero también podría leer directamente el GS1. A yo leer el GS1, si el lote no existe en el sistema, ya me lo va a crear y me lo va a introducir con esa fecha de causida. En el caso, como no la tengo aquí, yo lo voy a crear a mano, ¿vale? Directamente voy a poner cualquier número de lote y le pongo una fecha, ¿vale? Y le doy a crear. Vale. Aquí este ya existe. Vale. Voy a poner la cantidad. Y le doy a validar. Vale. También, perdón, que no me olvidé. Aquí tenemos el estado correcto, ¿vale? Vamos a imaginarnos que nos está llegando la mercancía y esa mercancía viene errónea, por algún motivo. Pues la puedo meter en el almacén, pero viene la caja rota y yo quiero informar. Quiero, cuando me meta esa información, aquí viene el tema de control de calidad. Se nos va a generar en el sistema, está asociado al picking, esta información. En donde le voy a poner aquí caja rota, por ejemplo, ¿vale? Le doy a validar. Y aquí no me validó el picking, me validó la línea. Yo podría tener aquí muchas líneas, que ahora vamos a ver otro pedido con varias líneas. Pero aquí tengo todos los productos que yo he ido haciendo, ¿vale? Entonces, antes de validar, si voy al menú, al principal, tengo la información general del albarán. Entonces aquí me está diciendo, por defecto salió por hacer, pero yo siempre puedo moverme por estas pestañas, ¿vale? Aquí tengo la información de a dónde va a ir, la fecha prevista, la temperatura, que esto ya es a nivel general, el control de calidad, porque un cliente nos solicitó, necesitaba tener a qué temperatura entraban los productos, ¿vale? Porque entraban productos refrigerados y necesitaba tener apuntado toda esa información. Entonces, bueno, se puede apuntar la temperatura, el estado del camión, y aquí por defecto, si todo está pasado, ya él va detectando si pasó el control de calidad o no. Aquí no está activado el control de calidad, porque si se fijaron, en una de las líneas, en la que yo metí antes, no había pasado el control de calidad porque le puse que la caja está rota. Si todas las líneas están correctas y aquí la temperatura está correcta y el estado del camión está correcto, va a pasar el control de calidad, por lo cual no se va a quedar un registro de ese control. Vale, aparte de eso, hemos también añadido, aquí podemos poner también un motivo, porque no lo está pasando, vamos a poner cualquier cosa, ¿vale? Podemos añadir imágenes. También nos solicitaban que sacar imágenes, pero si la mercancía está rota, tener un registro de esas imágenes de los productos que están en mal estado o rotos. Entonces, se puede hacer una foto, ¿vale? Con la PDA se abrirá la camarita de la PDA, aquí salgo yo, ¿vale? La tomo, y se van quedando almacenadas todas las información. Vale, le tenía que haber dado a guardar antes que no le di y le perdí la información, pero bueno, para eso está el botoncito de guardar. Y una vez lo tengamos, vale, también lo hice adrede. Entonces, también me dio un error que yo valide un producto que está por lotes, y si se fijaron, me salió un mensajito, no ha puesto el producto con lotes. Entonces, yo puedo venir al preparado, que es este producto, y deshacer los cambios, porque quiero volver a arreglarlo. Entonces, todo eso lo podemos controlar. También, yo puedo validarlo, y una vez validado, ya el albarán se hizo hecho, y ya entró la mercancía, y ya está todo correctamente. Entonces, si ahora vamos a seguir, bueno, las transferencias y las entregas son exactamente igual, ¿vale? O sea, que las entregas son un poco más sencillas, porque no tienen la parte de la fecha que usan o mejor. Bueno, la fecha que usan o las fotos, bueno, más sencillo. Por ejemplo, si yo voy a hacerlo parcialmente, ¿vale? Voy a entregar tres unidades, ¿vale? Entonces, voy a validar, me está diciendo aquí si quiero dividir el pedido, con las mismas funcionalidades que tiene Odoo por defecto. Y ves, yo tengo aquí para hacer dos, que son el resto que me queda, y aquí automáticamente me pone las tres que he hecho, ¿vale? Entonces, una vez lo tenga, puedo sacar las fotos, como vimos antes, doy a validar. Aquí me está diciendo que si quiero hacer un albarán con el resto que me queda, o directamente, si no quiero hacerlo, me lo rechazo y no pasa nada. Yo le voy a dar a crear, para que me cree ese albarán, y me valida ese albarán. Y ese albarán está hecho. Después lo vamos a ver, para que vean cómo se queda. Pero ya validé el albarán, y eso en un móvil es bastante rápido. Vale, vamos a abrir para atrás. También hay la opción de hacer una transferencia interna, ¿vale? O sea, yo puedo mover de una ubicación a otra. Lo voy poniendo, pongo la ubicación. Voy a poner otra ubicación, por ejemplo. Puedo poner un responsable, de quién está haciendo esta transferencia, y puedo ir añadiendo los productos, ¿vale? Esto siempre también es lo que comenté, lo repito, porque como no lo vemos, a lo mejor se despistan o no. Yo lo puedo ir leyendo cada producto directamente, que ya eso funciona, y lo va poniendo automáticamente, ¿vale? Aquí si yo pongo un producto de lote, ya me deja poner los lotes que no están caducados, ¿vale? Y puedo seguir añadiendo el producto. Aquí puedo poner la cantidad. Si escanea automáticamente, me va subiendo la cantidad. Voy a comprobar la disponibilidad, ¿vale? Me está diciendo que está todo correcto, por lo cual yo estoy reservando mercancía de esta ubicación y me la va a llevar, en este caso, a la de cliente. No tiene mucho sentido, pero bueno, puse esa ubicación. Entonces, aquí me da la opción de firmar y continuar. La transferencia fue creada y se hizo una transferencia interna directamente. La parte de pedido de compra también es bastante interesante, porque yo puedo hacer directamente un pedido, ¿vale? Le digo al destino dónde quiero yo meter esa mercancía, ¿vale? Y el responsable, poner el código de proveedor, ¿vale? Y añadir un producto exactamente igual, ¿vale? Entonces, esto a diferencia, lo que me va a hacer es que me va a generar un pedido de compra y un albarán asociado a ese pedido de compra. Y ese albarán ahora estará en la parte de recepciones, ¿vale? Tiene que estar este último que acabamos de hacer, ¿vale? Para que ya cuando entre al almacén directamente lo pueda hacer. Esto pasaba porque el cliente decía que había trabajadores que iban directamente a comprar la mercancía y que nos estaban esperando para después llegar a hacerla directamente. Porque normalmente ellos compraban la mercancía y cuando llegara a hacerla al almacén la metían y ya tenían el albarán que era solo validarlo. ¿Vale? Por esto se genera esta manera. Vale, también tiene la parte de actualizar inventario. Es igual, ¿dónde voy a actualizar el inventario? Añadir los productos y el motivo. De sellar productos es exactamente lo mismo, que aquí no me pone ubicación porque ya lo trae de por sí con una ubicación por defecto, ¿vale? Que es la de scrap, la de desecho. Y... No, me deja elegirla, pero bueno. Añadimos productos y bueno, hacer el desecho. Información rápida. Básicamente, esta información rápida es para tener información de lo que tenemos actualmente en esto. Yo quiero saber la información de un producto y lo puedo escanear directamente o aquí lo puedo buscar también. Yo puedo poner un código, la referencia interna, ¿vale? Lo doy a buscar y me va a decir lo que tengo. Me está diciendo que en esta ubicación, con este lote tengo mil unidades a mano y con esta fecha de vencimiento y en esta ubicación tengo este lote, que fue el que compramos antes, que introducimos y así se siente actualizado. Y bueno, nos da toda la información, que esto es bastante práctico. Vale. Entonces, ahora sí vamos, vamos a volver para atrás, porque a nivel estadístico, si ya entramos en la parte de control de calidad, si vamos a inventario, hemos hecho un informe donde se nos van avisando de todas esas entradas que hemos tenido, que han tenido un problema de control de calidad, que no lo ha pasado. O sea, en este caso, por ejemplo, si yo pincho en uno, aquí me dice que este fue un producto creado, pero entró con las líneas. Bueno, es el control de calidad que le hemos tenido, que ha pasado. ¿Vale? Ves, este vino incorrecto, vino con la temperatura, vino con la caja rota, es la información que le hemos añadido. ¿Vale? Porque así tenemos un control de todo lo que hemos obtenido. También hay que destacar que, si vamos a la configuración, también hemos desarrollado la parte de que avise a un responsable, ¿no? O sea, que cada vez que se active el control de calidad, yo creo, mira, se hizo una entrada, una mercancía, una salida, que no pasa el control de calidad. Entonces, le va a llegar un correo directamente al responsable que pongamos aquí, y lo mismo pasaría con el desecho. Le va a llegar, mira, se ha deshichado toda esta mercancía, esto lo tienes apuntado, le llega en el correo, en la información, y así están más, llevan todo al rajatabla, ¿no? O sea, tiene un control directo. Vale, si queremos, para que vean cómo queda el correo, como no tengo configurado el servidor saliente. En este caso, le llegó este correo al responsable, y le viene con la información del albarán, o de todos los albaranes, como se genera un correo por cada albarán, y le llega con todas las líneas afectadas, el problema que tenía, bueno, en este caso fue que la caja estaba rota, ¿vale? Bueno, pues eso sería todo, espero que les haya gustado, estamos abiertos también para mejoras, para que nos puedan decir, mira, nos interesaría hacerlo así, y bueno, eso. No sé si tiene alguna preguntita. Sí, vale, has comentado el tema de que normalmente lo estoy usando con tablets. ¿Son tablets con lector láser o se está usando la cámara? No, es con tablets con todo, con PDA, directamente con lector. O PDA, o sea, tipo Zebra, etc. Sí, la Zebra es la que estamos implantando, porque es la que recomienda Odoo y hemos utilizado esa. Vale, ¿de dónde lo tenéis liberado? Porque le quiero trastear con una Memor. Eh, sí, lo tenemos liberado en nuestro repositorio, de todas maneras te podemos dar el enlace sin ningún problema. Vale, es que nosotros tenemos Memors y Datalogics, para testarlo un poco con el problema. Con eso, porque las estamos usando, pero con el enterprise, entonces para los community, claro. Exacto. Y no hace falta, a ver, no hace falta tener una PDA, porque es verdad que una PDA Zebra a lo mejor se puede ir de presupuesto, pero con un móvil, yo puedo hacerlo con un móvil, que se va a activar la cámara. Vale, se activaría la cámara. Se puede trabajar también. Es verdad que una PDA, si trabajas en una empresa con refrigeración, que está dentro del congelado, tiene que estar cubierta, o por lo menos que sean duras, o si se caen al suelo. Pero bueno, tienen esa posibilidad también de utilizar el móvil. Esta. Exactamente. No, pero eso era por probarla, si habéis estado probando con Zebras, intentar probar con otros dispositivos, y también el feedback, vamos, damos el feedback, también están formando con las Datalogics y así ya ir jugando con eso. Perfecto. Y la parte de GS1, ¿qué tipo de datos habéis leído? O sea, el lote entiendo que sí, pero también fecha de caucidad... Fecha de caucidad, fecha de consumo preferente y la referencia del producto, básicamente. Pero, a ver, ya te digo, hemos utilizado el módulo de la comunidad, de OCA, en el que ya parsea todos esos códigos. O sea, y los métodos que utilizamos básicamente también son esos. O sea, que ahora mismo lo que más necesitaban directamente los clientes son esos campos, pero bueno, se pueden configurar sin ningún problema. Lo que no he visto es escanear la ubicación exacta del producto. ¿Puede ser? Eh, no, la verdad que la ubicación no la tenemos para escanear, pero mira, interesante, la verdad. Sí, que escanees la ubicación y que la cambie, sí. Ahora mismo se puede cambiar manual, como que la pinché, pero sí se podría, se podría. ¿Los botones tienen seguridad? Perdón. ¿Los botones tienen seguridad? Quiero decir, no todo el mundo en un almacén debería de poder hacer un pedido de compra, a lo mejor. Hombre, sí, hay permiso. No sé si están en esta versión, pero la verdad que lo tenemos planteado, y eso, para que no todo el mundo pueda entrar. Hay casos, la primera vez que lo pusimos, es eso, configuramos el usuario y le pusimos directamente que pueda acceder, que se le abra directamente a la vista. Pero sí, lo lógico es tener siempre permiso, está claro. ¿Lo tienes considerado para leer código QR? Porque hay muchos productos que están... Están llegando ahora, sí. Tengo clientes que los productos ya no se escanean con código de barra, ya vienen con código QR y viene toda esa información que quizás, fecha de vencimiento, número de lotes, número de serie... Claro, ya el GC1, ¿te refieres ya con...? No, no, está directamente ya el código LEAN 13 en LEAN. Pero bueno, son aportes que nosotros... Nosotros tenemos unas cositas hechas, a lo mejor podemos ayudar. Bueno, podemos hablarlo, podemos hablarlo. Porque son cosas que a lo mejor nosotros, como nos ha llegado ese feedback del cliente, no lo hemos programado, pero bueno. Lo importante es mejorar la aplicación, que aumente y que sea funcional para todo el mundo, para lo máximo posible. Bueno, muchas gracias. Gracias por ti. Gracias. Gracias por ti. Gracias. 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 Gracias.